¡Bienvenida, Eba Ruiz! Bien hallada, Juan y medio, ¿qué tal? Oye, qué bien se está aquí. ¿Verdad que sí? ¿Qué os parece, Eba Ruiz? ¿No tenéis nada que ver? ¿Qué os parece? ¡Guapa! ¡Guapa! Esto es verdad. Esto te lo dicen a ti todos los fines. No, 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 si no lo piensan, no lo dicen, no lo dicen. Soleá. ¿A ti te gusta la feria? A mí me encanta la feria. Me gusta mucho y he ido mucho tiempo a muchas ferias de Andalucía. A la de Málaga, a la de Sevilla, a la de Jerez, a la de Córdoba. Yo creo que conozco casi todas las ferias. ¿Y qué es lo que más te gusta? A mí me gusta sobre todo pasear a caballo. Y baila también la sevillana, pero pasear a caballo me encanta. A mí también me gusta, pero lo que más me gusta de la feria es el algodón que hace Eva, que está buenísimo. ¿Tú quieres que yo a partir de ahora te haga algodón de azúcar? Sí, por favor, Flor. ¡Cata! Yo te hago. Eva, ya que tú eres bocorona como yo, ¿qué es lo que más te gusta de Málaga? De Málaga, para empezar, me gustas tú, porque eres una, un bombón. Y después me gusta, me gusta de Málaga, yo creo que todo, porque yo estoy muy orgullosa de mi tierra y de su gente, de la gastronomía, del clima y de lo alegres que somos en Málaga. Somos un pueblo acogedor, que acoge a todo el que llega y le hace sentir como si estuviera en su casa. Eso es lo que más me gusta. Ella va presumiendo de Málaga, allá por donde... Ya saben ustedes que numerosos eventos que se celebran en su tierra cuentan con la presencia de Eva Ruiz y ha recibido galardones, algunos de ellos verdaderamente importantes, que yo sé que ella valora todos, pero hombre, tenemos que reconocer que la Asociación Malagueña de Escritores hace dos años te entrega un premio que está, pues es un premio muy valorado. ¿Cómo llevaste eso? Yo la verdad es que me emocioné porque... Málaga en el corazón. Málaga en el corazón, un premio muy importante que te lo dé cualquier persona siempre, si te hace merecedora de un premio, siempre se valora. Pero que fueran los escritores de Málaga que te hagan ganadora, sobre todo, que el año anterior lo habría recibido Antonio Gala. Y digo, ¿cómo me comparan con Antonio Gala, al que admiro profundamente? A mí me conmovió muchísimo, yo me emocioné muchísimo y sigo en contacto con ellos además, ¿eh? Bueno, pues desde aquí les mandamos un saludo. Es verdad, claro. Roberto. Eva, ¿tú de pequeña eras tranquilita o como el rabo de una lagartija? Pues mira, yo era tranquilita, yo no era una niña muy nerviosa, pero ¿sabes lo que pasaba, Roberto? Que yo hablaba mucho. ¡No! ¿Juan y medio, qué vas a decir? No, no, no digo nada, yo no digo nada. Yo hablaba mucho porque yo llegaba y yo le contaba, pues mira mamá, pues yo he hecho esto, pues lo otro, porque me gusta, porque... Y mi madre me decía, Eva, ¿te puedes callar un poquito, Eva? Mirad a Eva, por favor, cuando era pequeña, ahí la tenéis. Unos cuantos años hace ya. Mira, mira. Qué ideal el bañador, también te digo, ¿eh? Sí, muy ponible, muy de fondo. Muy ponible, muy mono. De fondo de armario, mira, mira. Que en el tacatá. Ahí está. Ya entonces aprendió a arañar el vehículo que llevaba. Ahí está, estuvo un tiempo en la cárcel, luego ya... No, en la cárcel no, Juan, viendo los pajaritos. Ah, viendo los pajaritos. Y ya bailando desde pequeña. Bueno. Ay, ¿cuántos años hace ya de esto? Eva, porque tú siempre sonríes. Pues yo no lo sé, ¿sabes? Yo creo que es porque mi familia es de natural risueño. Mi madre se ríe mucho, mis hermanos también. Y yo creo que eso lo he heredado. Pero después con el tiempo he pensado que una sonrisa ante la vida para todos siempre viene muy bien. Aunque haya días que te cueste mucho, hay que sonreír siempre. Yo lo intento. Mario. Eva, ¿tú cómo conociste a Juan y Medio? Uy. Acuérdate de aquella biblioteca. Venga, dilo tú, Juan. Hace mucho tiempo. Primero fue en Canal Sur Málaga. Ah, sí, fue en Canal Sur Málaga. Un día que nos tropezamos ahí en Canal Sur Málaga hace ya años. Sí, señor. Yo estaba trabajando haciendo el programa. Tú estabas... Sí, estaba allí en una reunión. Tenía una reunión. Estaba en una reunión. Es verdad que le dieron coger cosas que no eran suyas de un despacho, pero bueno, eso tampoco... Pero después lo dejé rápidamente y ya... Sí, sí, porque la pillé. Y atención, que yo me dirigí a ella absolutamente impresionado por su belleza y me dijo, me has caído muy bien. Y me dio una cosita en una cajita y era pomada. Y me dijo, que te den pomada. Así fue. Así que así conoció a Juan y medio. ¿A que es muy bonito, público? Sí. Pero sin rencor. No, no, sin rencor. Pero me he quedado con tu cara. Y yo con la tuya. Martina. Eva, a ti, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con Juan y medio? Uy. Pues mira, lo que me hace reír. La verdad, ¿eh? No, no, lo que me hace reír. Con Juan nunca se sabe por dónde vas a empezar y nunca sabes por dónde vas a acabar. Porque hay un guión, pero él hace con el guión esto. Ven, mira. Bueno, pero... Y ahora sigues tú con el programa. Ese es Juan y medio. Y eso es lo maravilloso que tiene trabajar con Juan. Juan, porque aunque ahí ya un trabajo previo... Es que me pociono. Porque hay un trabajo previo... Muy bonito. Pero nunca te aburres de trabajar con él, porque sabes que siempre te cuida, te valora y va a hacer lo posible para que tú brilles y va a hacer lo posible para que lo disfrutes. ¿Es verdad? Esto se ha cogido. Esto no lo cortéis. Esto sigue. Esto sigue. Y lo del guión también sigue, ¿no? Lo cortáis y lo del guión... Vale, pero que esto no se edita. Esto llega al final, ¿vale? A ver, Paquito. Eva, ¿tú cuándo empezaste a trabajar en la tele? Ah, ¿que cuándo empecé? ¿Cuándo? Pues hace muchos años. En el año 92 empecé a trabajar en Telecinco. En Telecinco, dígame, lo que pasa es que estuve muy poco tiempo porque yo en esa época, pues bueno, tenía otras cosas en Málaga y entonces me vine. Pero es muy gracioso porque a mí me hicieron el casting en Telecinco en el Telecupón. Y fue muy bueno, sí. Yo no quería hacer Telecupón, pero dice no. No, quiso ella y se lo dieron a Carmen Sevilla. No, pero verás, cuando me hacen el casting dice tú espera que salga la pelotita y yo creía que era de broma que tenía que salir la pelotita. Y digo el 5, dice no, no, todavía no ha salido. Y digo como que no, aquí está el 5. El 5 me fui allí, la coloqué, hacía como que la colocaba y al día siguiente me llamaron y empecé a trabajar en Telecinco, dígame, con Paloma Lago, Andrés Averasturi y Laura Valenzuela. Programa que se hacía los fines de semana. Qué bueno. Ya tengo dos recuerdos. Cata. Eva, ¿a ti qué te gusta más? ¿La moda o la tele? La tele. Yo he trabajado muchos años en la moda, muchísimos años, pero yo no sabía que me iba a gustar tanto la comunicación. De hecho, yo creo que todo tiene mucho que ver con la comunicación. Incluso la danza también es comunicar, transmitir algo. Y la moda, en definitiva, también, porque estás transmitiendo la imagen que ese diseñador quiere de su producto. Pero la comunicación me permite ser yo. Y también he aprendido mucho con Juan a ser cada día yo misma. Que eso es muy importante, ser tú. Y me gusta mucho más la tele. Tiene títulos de belleza. ¿Qué tienes en tu haber? Yo soy maja de Andalucía, maja de España, maja internacional, Miss Queen of Europe y Miss Elegancia de Queen of Europe. Hace mucho año. Hace ya mucho año. Que ya se me olvida, ¿eh? Yo quedé segundo en Orejas de Soplillo y me acuerdo qué nervios tenía. Que no, que ni falta te hace. Qué tonta. Qué tonta. Marta. Eva, ¿qué es lo que más coraje te da del mundo? Te como, Marta. A mí lo que más coraje me da del mundo es la mentira. No puedo con la mentira. Y también la impuntualidad, que me da mucho coraje. La gente impuntual. Pero sobre todo, las mentiras. Roberto. ¿Tú tienes novio o estás libre como un taxi? Como un taxi que estás libre. Que largue. Pues mira, te puedo decir que adoro, amo profundamente a una cosa que se llama coco. ¿Tu perro? Si eso se puede considerar mi novio. Que llevas, que han besado y llevas los dos. Pues habrás sido tú, Juan. No, yo dejé de pintarme. Lo que más... La pregunta era, perdón. Que si tengo novio o estoy libre como un taxi. Ah, vale, vale. Pues ha dicho que tu pareja es... Coco. Coco es su perrito, lo sabéis, que Coco es el... ¿Y por qué no te arreglas con un buen y medio que hace muy buena pareja? Escuchadme, porque yo ya estoy listo para hacer... porque yo ya estoy listo para ser padrino. Qué bueno. Pero solo ya tienes el padrino. Siguiente pregunta. Es que te he escuchado poco. La gente sabe por qué no nos arreglamos. Mira a todo el mundo, ¿por qué? ¿Cómo sois tan cotillas? No nos arreglamos porque no nos hemos estropeado. Nada que arreglar. Bueno, Soleá. Eva... Qué guapa eres, Soleá. Hija. Eva, ¿es verdad que antes eras profesora de baile? Sí, señor. Yo soy profesora de danza española. Y también casi me saqué la de danza clásica. Pero sí, y además durante muchos años he dado clases porque esa era mi verdadera vocación. Pero cuando terminé la carrera, antes del examen final de carrera, me hice una lesión muy grave en el abductor. Y entonces ya, la casualidad que en el médico, me encontré una persona de una agencia de modelos y me dijo, pues preséntate a este certamen que fue el Maja de Andalucía. Y a partir de ahí, que además no podía bailar, durante un año no podía casi abrir la pierna derecha, pues cambié el rumbo. Pero me encanta bailar y sobre todo me gusta mucho enseñar, que es lo que a mí me gusta. que es lo que a mí me gusta. ¿Quieres hacer una patadita conmigo? Solea, que tú lo haces muy bien. ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Toma! ¡Ay, qué cosa es, Ponchito! Escúchame, pero tú haces y yo te sigo. ¿Te parece? ¿Vale? Pues venga, tú haces lo que sea y yo te voy siguiendo. No se puede tener más arte ya que Solea. ¡Bájate, bájate, bájate! Er прыste, bájate, bájate! ¡Fú 좋아요, bájate, bájate! ¡Fú llorar, bájate! ¡Te parece! Ya lo que te sigue la actividad, Bueno, pues a ver por qué es el turno de Paquito, Eva. Pues nada, a ver. ¿Tú te vistes de flamenca para ir a la feria o te vistes más comodita? ¿Prefieres ir vestida para la feria o cómoda? Yo últimamente reconozco que prefiero ir más comodita. Porque me he vestido tantos años de flamenca todos los días que últimamente me gusta más comodita. Pero este año Juan y medio me ha dicho que me va a llevar a la feria vestida de flamenca. Es verdad. Así que vamos a ver si es verdad. ¿Le he dicho yo eso? Sí. Creo que está grabado en la tarde, vamos. No, no, está grabado en la tarde. Lo he dicho entonces. Si no tengo salida es que lo he dicho. Bueno, pero también te digo una cosa. Al no seguir el guión... Martina. Eva, yo no entiendo cómo tú estás tan delgada con la cantidad de dulces que trae el público a la tarde. ¿Quién se come todo eso? Porque tenemos un equipo que no se sacia nunca. Fíjate, yo no soy de dulces, menos mal, porque si no yo no quepo aquí. Te lo digo en serio. Pero hay un equipo que es especialista en comerse todo. Es que somos mucha gente que no se ve en el programa. Hay mucha gente arriba, en redacción, en dirección. Sí, que ella no come, ¿sabes lo que te digo? Lleva media hora echándole la culpa a todo el mundo. ¿Y lo salado? ¿Y las tortillas? Un poquito de tortilla. Si yo te he visto con una tortilla en cada axila. Y yo con un pan a ti debajo del brazo. Bueno, eso sí, yo sí, el pan. Porque a mí ella me da pan y ¿qué me llama? Tonto. Pero eso no me importa. Pero yo un poquito de tortilla, Juan. Un poquito por probarla y de croqueta. Y de queso. Un poquito. Y de jamón. Un poquito. Y escuchadme bien, como llegue una gamba. Como llegue un crustáceo. Qué me gusta, oye, qué me gusta. Es una cosa, es quisquillosa además. Le encantan las quisquillas. Bien. Yo los bigotitos rosa me encantan. Qué tonta. Bien, la verdad es que hay que valorar, y os lo digo muy en serio, que por ejemplo, cada una de... Esta es una de las cosas que sucede en el programa que me parece que tiene un valor incalculable. Porque no paramos de llamar la atención sobre las necesidades que tienen muchas personas que viven con nosotros, que algunas las tenemos muy cerca y que les cuesta encontrar la cantidad necesaria de calorías de comida sana para acabar el día. Gracias al Banco de Alimentos y al reparto que hacen sus voluntarios, esto llega a miles de familias. Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nuestro programa, gracias a la aportación no solo de la merienda, sino de los alimentos que traen, en esta semana hemos llegado a las siete toledanas, que decimos nosotros, siete toneladas, en lo que va de año. Una cifra brutal y que ayuda... Y que se suma a las muchas que tenemos desde aquí a todo el mundo. Muchísimas gracias por la colaboración. Cata. Eva, ¿qué es lo más divertido que te ha pasado en tu programa? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, porque ya te digo que con Juan siempre pasan cosas, incluso con el equipo, con los invitados. Recuerdo mucho la parte de arranques, que es cuando empieza el programa, y estoy yo colaborando con Juan, pues cuando hacemos los retos. Perdón, di la verdad. Yo colaboro con ella. El arranque ya es doña Arranques. El arranque que yo... Esto es una confesión que voy a hacer al público sin que se entera a ella. Lo que yo propongo en el arranque jamás, jamás... Bueno, de vez en cuando sí. Le cuadra. Y si algo que yo he dicho, por ejemplo, le llama ligeramente la atención, te dice, sí, pero ¿dónde lo has puesto o no? O sea, sí, pero... ¿De acuerdo? Pero, Juan... No, muy bien, muy bien. Si, por ejemplo, algún arranque, que por lo que sea me toca solo, dice, lo he visto bien, pero sin ritmo. Es verdad. Porque igual le falta un poquito de... Mira, la frase se me ha hecho largo. Es verdad. ¿Cuántas veces me la ha dicho? Pero ya baila. ¿Cuántas me la has dicho? Pero ya baila Juan y medio. ¿Habéis dado cuenta de que ya Juan baila? No, muy bien. Que antes no bailaba, Juan. Antes no bailaba. Que se lo he conseguido yo. Pero era un problema de la ortopedia. La ortopedia. Que ahora mueves las caderitas. Y bailaste el sui-sui, que ya tiene ritmo. No, no, no. Y te lo pasas bien en los arranques también. A ver, Marta. Eva, ¿tú tienes hijos? Tengo dos. ¿Y qué te dicen cuando te ven en la tele? Marta. Pues mira, ya están acostumbrados a verme, ¿sabes? Pero al principio me decían, oye, mamá, pues sales muy guapa, lo haces muy bien. No me dicen así otra cosa. De vez en cuando ya le digo, oye, mira, verme, que voy a hacer esto o voy a estar allí. Vale, mamá, pero es que he quedado con mis amigos porque mis niños ya son un poquito mayores. Se llaman Juan y Edu. Y bueno, pues ya me ven menos. Y la edad que tienen, para que comprendáis que no están pendientes de la tele. No, claro, claro. Es que ellos tienen su vida, hacen muchas cosas. Edu tiene 19 y Juan acaba de cumplir 21. ¿Le pega a esta señora tener hijos de 21? No. ¿Verdad que no? De 19, pero de 21. Y me sacan una cuarta, me dejan a mí. Son guapísimos. Son dos tipos estupendos, además. Sí que lo son. Y atención, porque te vas a quedar un poco cuajada. Mira a la grada. Grada, derecha, superior, arriba. No miren más que no están. Qué travieso. Qué travieso estoy. Atiende, atiende a esa pantalla. Venga. Hola. Hola, mamá. Que sentimos mucho no estar ahí porque, como bien sabes, por motivo de mi examen y eso no hemos podido estar ahí contigo. Pero bueno, te mandamos este vídeo para apoyarte y decirte que te queremos muchísimo. Y nada, que cuando vengas a Málaga, pues, te veremos y te daremos muchos besos. Un abrazo de parte de todos. Ahí se acabó. Qué mayores. Yo que la trato y la conozco, ella siente un poco que ya son demasiado mayores, ¿verdad? ¿A ti te gustaría que tuvieran ahora qué edad? Yo me llevaba, a todos los de la grada me los llevaba yo a mi casa. Me encantan. Y digo una cosa, yo cuando tuve los niños que ya nacieron con 3,8 kilos, digo, yo si hubiera sido prematura, me vuelvo loca. Es que me encanta un bebé y un tenerlos encima. A mí me gustan mucho los niños. Bueno, por eso mi vocación era ser profesora, claro, que lo soy. Yo fui prematuro. Vente aquí que te coja el brazo. Es que no ha puesto fecha, ha dicho, me hubiera encantado que fueran prematuros. Yo lo fui. Y cuando ha dicho que te coja el brazo, te cojo. En el cuadril, para que sea algo cómodo. Bueno. A ver, Mario. Eva, ¿es verdad que tú tienes un bebé que ronca mucho? ¿Pero qué es esto? Explícalo, ¿qué es esto? Tengo un bebé que ronca mucho y se llama Coco. Es un bulldog francés y les advierto, le dijimos, hace ciertos ruidos al respirar. Pero son ruiditos amorosos, Juan. Son ruiditos adorables. Sí. Al que le gusta esta raza de perro sabe que esta raza tiene ruidito. Además, yo le digo, ay, Coco, y él hace... Y él habla. Y él me habla. Yo, las veces que coincido con Coco, que son muchas, si no hace el ruido, pienso, se ha muerto. ¿Sabes lo que te digo? Si no, digo... No, a Coco se sabe... Cuando deja de hacerlo... Eva, Eva, el perro no respira. Pero como es Coco. Pero no hace siempre ruido. Hay días que no hace ruido. Pero hay días que no, es verdad. Pero como es Coco, Juan. Mira, es que me estoy emocionando. ¿Y por qué le llamas bebé si el perro en peso muerto pesa más que yo? No tiene una ruida el perro. Yo pienso, el perro, como alguien lo arañe, se va a salir entero por el arañazo. Está así. ¿Pero te gusta? ¡Roberto! A mí me encanta. Ya sabes que le tengo mucho cariño. Y él a mí. Y él a ti. Eva, ¿tú traes a Coco a la feria? A la feria, no. Mira, yo a Coco normalmente me lo suelo llevar a casi todos sitios. Al programa me lo llevo muchos días también. ¿Y aquí te lo has traído? No. ¿Estás segura? ¡Adelante, Coco! ¡Coco! ¡Hola, Coco! 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 Te voy a traer a todos los niños de la escalera para que tú llevas a Coca a la feria y es para Coco. Venga ya, abre. ¡Uy, qué bonito! Vente, ven, vamos a ver si se lo podemos poner, ¿vale? A ver, a ver. A ver, porque él mira, es tan bueno que el pobre se queda hasta quieto. Venga, vamos a ver si le podemos poner... Es que a él le encantan los niños, ¿sabes? Lo que más le gusta... Ponle el pañuelo bien que parece el guerrero de la Antifaz. ¡Ay, que te como, por Dios! ¿Tú te quieres venir conmigo a mi casa? Gracias por el previsual. Me lo como, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Mira cómo... ¿Lo hago? ¿Te has quitado el...? Vale, vale. ¿Que lo quiere? ¿Qué hago? ¿Se lo pongo, no? No, 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 quítaselo. Hombre, yo no sé si tú crees, pero por si acaso... No, no, así que es más cómodo. Vale, seguimos. Si él lo quiere, ahora lo cogerá ahí. Sí. Eso, le ha. Eva, ¿tú sabes montar caballos igual como Juan? No, igual no, mejor. Porque hace algo muy difícil en el mundo del caballo. Y es que ella trabaja a la vaquera perfectamente de Amazona. Me gusta mucho, me gusta mucho montar. Tenemos imágenes... Montó caballos desde hace muchos años. Mira, mira, mira la de Amazona en la aérea. En la aérea. Mira, 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 concretamente en la de Jerez. Uy, mira esa foto. Mira, mira, qué escándalo. Con mi sobrina Noemi, fíjate. Y este con mi hijo, la primera foto que me hice con mi hijo en la Feria de Málaga. Fíjate, Feria de Málaga, que guapísimos los dos. Madre mía. Y ahí, cuidado. Y ahí, con Juan y medio. Con Juan Baina. Que no busco caballo una feria. Sí, 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 es verdad, es verdad. Se pasan muy buenos rato a caballo. Es verdad. Martina. Eva, Juan, ¿por qué os pasáis todo el día bailando en vuestro programa? Porque tenemos la suerte de ser líderes. Porque cuando somos líderes, bailamos. Y bailamos con el equipo, con el público, para que todo el mundo pueda celebrarlo con nosotros. Porque ellos también son partícipes, son muy importantes para nosotros. Eva, pues yo sé bailar el Swiss, Swiss, bailar conmigo. ¿Y el público sabe bailar el Swiss, Swiss? De pie. Sí, había aprendido. De pie, hay que bailar. Venga. Todo el mundo. Chicos, preparados. A ver si no tiro esta vez la... A ver. Fíjate en la niña cómo lo hace. Muy bien. Ahora hay que hacerlo rápido. Así es, perfecto. Mueve la cintura. Mira, 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 Cata. Vale, 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 que van a morir. Hacen súper bien. Qué ritmo. Te haces muy bien, Cata. Muy bien. Juan, yo quiero bailar. Y traigo unos amigos. Pero Mario trae unos amigos para bailar. Tú te traes tus amigos para bailar, así, sin despeinarte. Les damos paso, pues que entren los amigos de Mario para bailar. ¡Gracias! 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 Los impresentables, muy bien, que comience el show. Bienvenidos, ¿eh? Estupendo. Oye, Mario, me encanta cómo suenan tus amigos, ¿eh? Tocan muy bien. Bien, pero es que hay un tema que está ya asociándose a esta criatura y es este que van a interpretar a continuación. ¿Son ustedes tan amables? A ver. ¡Gracias! ¡Muy bien, macho! Los amigos de Mario, los impresentables. Me encanta el nombre, ¿eh? Fantástico. Me hace verdadera ilusión presentar a los impresentables. Esto tiene doble mérito. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Ha sido algo fantástico veros aquí en directo y además es que es un detalle que han tenido para contigo. Me ha encantado el serrucho, ¿eh? Y prácticamente lo han sacado de la nada hace un ratito. Así que, muchísimas gracias. Esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Venga. Bueno, pues atención porque no dejamos que esto decaiga y en el escenario están ya preparados para actuar. Les voy a decir nombres, Lidabet, Noelia, Álvaro y Javi, con ese primer éxito que se llama Como Ellos, Somos del Sur. ¡Bienvenidos! Yo vengo desde Córdoba a la llana, de pura tradición. Yo vengo desde Córdoba a la llana, cristiana, mosera, birromana, de pura tradición. Del cácer, de mezquita y judería, de la tierra, del sol. De socos, santuarios y de ermitas, de sitios que son la gloria bendita, de Seneca y Romero. Y de tantas mujeres tan bonitas, de arte y de salero. Venimos de Andalucía, para pintar de alegría, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía, porque somos del sur. Yo vengo desde el monte de rocío, en peregrinación. Yo vengo desde el monte de rocío, que en mayo se llena de gentío, en peregrinación. De vivas, de cohetes y de marismas, de sarbe y oración. De huellas en la aldea y de promesas, de rocieros, que cantando rectas, de patas, de romero. De pinos, de carretas y de arena, de arte y de saber. ¡Venimos de Andalucía, para pintar de alegría, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía, porque somos del sur! ¡Venimos de Andalucía, para pintar de alegría, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía, porque somos del sur. Yo vengo desde el sur, soy de Sevilla, semana de pasión. Yo vengo desde el sur, soy de Sevilla, de donde la mujer va de mantilla, semana de pasión. Y una vieja en morena, en la otra orilla, que llora de dolor. Sonido de tambores y cornetas, de barrios Santa Cruz, de la barqueta, de lances, de toreros, de luces, farolillos y peinetas, de arte y de salero. ¡Venimos de Andalucía, para pintar de alegría, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía, porque somos del sur! ¡Venimos de Andalucía, para pintar de alegría, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía, porque somos del sur! ¡Venimos de Andalucía, para pintar de alegría, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía, porque somos del sur! ¡Venimos de Andalucía, para pintar de alegría, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía, porque somos del sur! ¡Venimos de Andalucía, para pintar de alegría, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía, con pinceladas de luz, en un lienzo que es la tierra mía! Porque hoy, 13 de abril, estos chicos estrenan discos. ¡Qué bien! Oye, ¿y la hora de reunirnos los cuatro? ¿Por qué? ¿Eras ya amigos antes? ¿No? ¿Tenéis gustos parecidos? Bueno, nosotros en el programa desde primera hora tuvimos mucho feeling y éramos un grupo de amigos, nos hicimos en el programa. Y luego surgió esta idea y nosotros pues encantados, fíjate. Claro, imagina. Lo que pasa es que ya ellos dos se hicieron demasiado amigos, ¿verdad? ¡Ellos dos se hicieron demasiado amigos! Vaya, ¿eh? ¿Cómo vas a...? Esa gente, vaya, se la tiene, compañero. Me gusta la caña ahí. Oye, Javi, tú eres sevillano, tu feria de abril. Digo. Ahora, ¿vas a invitar a tus compañeros a la feria? Ya estamos a puntito, por supuesto. Están todos invitados a pasar un día de feria bueno. Si se encanta cantar, cantaremos, pero un poquito de rebojitos, jamoncito bueno. Claro que sí. Oye, pues yo también quiero ser invitada, ¿eh? Por supuesto, estás invitada. A esa caseta. Estás invitada. Chicos, que tengáis mucha suerte, que espero veros muy pronto otra vez en este escenario. Y, por cierto, vamos a darle otro aplauso, porque yo creo que se lo merecen, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte en este grupo que comienza a funcionar en este año y que esperemos, aunque llevan ya tiempo, que les vaya estupendamente. Suena muy bien. Me gustan mucho. Bueno, pues atención, porque para continuar con este ritmo que llevamos vamos a necesitar la presencia de una persona que formó parte de un grupo mítico de la música andaluza. Desde hace unos años este hombre trabaja su arte en solitario. Es imprescindible ya en bastantes programas. Y su experiencia en esta materia le ha llevado a convertirse en jurado del programa Yo Soy del Sur. Adelante, Pepe, el marismeño. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estás? Qué buena feria, mamá, seré mío. ¿Tienes preparado para enfrentarte a esta tropa o qué? Uy, 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 uy. Esto es para tener miedo. Están ya todos con las manos levantadas. Están todos preparados. Ahí están, están ya preparados. Adelante, Pepe. Miedo me dan. ¿Qué os gusta más, la caseta o los cacharritos? Es para los dos la pregunta. ¿Qué os gusta más, la caseta o los cacharritos? Buena pregunta esta, ¿eh? Yo creo que para todos ahí tienen su hora, ¿no? Por la tardecita, los cacharritos, está de lujo. Y a primera hora de la noche también, fresquito, sanorias. No. Pero a la hora de comer, yo creo que... Mejor la caseta. Mejor la caseta, ¿eh? Es más llevadera. A mí me gusta mucho más la caseta ahora, pero antes me encantaban los cacharritos. Yo era de las que subía y subía y subía. Yo creo que una de las veces que mejor me lo he pasado en mi vida, ¿sabéis el barco este? Sí. Un primo mío se subió sin saber dónde se metía. Y cuando aquello empezó a funcionar, me gustaría que veréis a mi primo así en los barrotes. Así, y entonces yo, para que él, para pasármelo yo mejor, yo me había quedado por fuera. ¿Sabéis que todas las atracciones tienen un micro? Sí, claro. No media. Y yo hice como que se quedaba abierto y le decía, toma mil pesetas de la época, mil pesetas más, pero dale que dé la vuelta. Y se oía a mi primo. Por supuesto, el tío no me hizo ni caso. Toda la vida ha sido muy travieso. Este no tiene una idea buena. No, de verdad. Fue en la feria de Baza, en Granada, y mi primo, yo me fui de la feria porque mi primo me estuvo buscando a ver a ver a ver toda la noche. Claro, evidentemente, como es lógico. Como no sale una idea buena. Pero se ha perdido una cosa en los pueblos que yo te juro que si yo con esta edad me montaría. La escova. Y era el tío que él llevaba un traje de esqueleto negro que tenía en unas 87 ferias. Muy despintado. De más, 87 de más. El hombro por aquí y él tenía, como hacía calor, el cráneo del esqueleto lo llevaba colgando por el tráneo. Y tenía una escoba, ¿sabéis? Que os daba con la escoba. Y él llevaba dando con la escoba desde las nueve de la mañana y tú llegabas a las cuatro. No, 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 no. Como todos los que se habían subido. Y estaba con un cigarro y hacía... Estaba el tío. El tío pensaba, ¿qué jornada? Porque era el que había montado, era el dueño. Estaba con la tique y te da con las copas. Qué maravilla. Bueno, Martina. Eva, Pepe, sois la caña, pero ¿sabéis chocarla? La caña, uy... Buena, ya empezamos con los compromisos. Sí, esto se complica. Ya estaba yo muy tranquilo, riéndome mucho. Yo me voy a seguir riendo porque yo la caña hace 10.000 años que no la toco, no sería capaz. Yo con una mijilla estoy capaz de hacerlo. Pepe, pues cántanos una sevillanita de mientras que todos tocamos la caña. Juan, para ti también hay una, ¿eh? Dos y tres. Espérate, exacto, ¿no? Porque era así. En Menuda Noche seguimos buscando niños divertidos. ¡Digüeña! Me voy a convertir en... ¡Tarar! Sorprendentes. ¡Es verdad! Espontáneos. ¡Cállate! Alegres. ¡Eres graciosa! En definitiva, te estamos buscando a ti. Sí, te lo prometo. Para participar en nuestras pruebas de selección, solo tienes que llamar al 955-25-2500. Llámanos, te estamos esperando. En mi medio, te quiero conocer pronto. Un beso. Volvemos en cinco minutos. Un beso. En mi vuelva por la ría, una copla que se baña, una copla que se baña. En mi huelva por la ría, una copla que se baña, en mi huelva por la ría, una copla que se baña, una copla que se baña, una barca de ilusiones, de Isla Matalacaña, estorera en colombina, una perla al sur de España. En mi huelva por la ría, una copla que se baña, 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 una copla que se Y, de hecho, el público, al verme tocar la caña, se ha puesto de pie, se habéis sentado. No sabemos si es para coger la cañera. Bueno, ¿os quieren proponer un juego? Atención, porque ya sabéis, ¿todo el mundo sabe lo que son los emoticonos? Sí. Vale, todo el mundo lo usamos en los móviles. Son esos muñequitos que nos ayudan a expresar emociones, a responder a preguntas. Cada vez el de la risa, el que llora, el que hace que piensa, el que se espanta, el que está harto. En fin, esto, caritas y exclamaciones y dibujos que nos ayudan. Pero, atención, porque en esta ocasión os vamos a lanzar, mediante emoticonos, un mensaje, una frase. Y tendréis que adivinar de qué sevillana estamos hablando y comenzar a cantarla. Vamos a ver un ejemplo que ilustrará el juego, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a mostrar una imagen de emoticono sencilla. Ahí está. A ver, se ve un emoticono que sueña, se ve una margarita y se ve... Ah, vale. ¡Qué mala es mi mente! Margarita con ser romero. ¿No? Me va. Margarita con ser romero. Ahí está. Pues probamos que es correcta, ¿de acuerdo? Muy bien. Qué mala jugada me juega a mí la dieta, ¿eh? Yo he estado viendo un huevo frito. Bueno, pero, claro, esto tenemos que hacerlo con un panel de juego que permita que sea más visual todo esto. Adelante, por favor. Vamos a introducir ese panel de juego. A ver... Eva, te tienes que colocar, por favor. Venga. Y Pepe, en donde corresponde. Qué bueno. Tenéis que meter las cabezas por los agujeros. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está la bailadora y ahí está el torero. Pues saca la mano por aquí. Damos paso a la primera. Ahí está. Lloran los pinos del coto. Sí, ¿no? Vamos a comprobar si es correcta. Vamos a comprobar si es correcta. Vamos a comprobar si es correcta. Lloran los pinos del coto. Qué amigo de gines. La segunda, atentos. Ahí va. A ver, que es que Pequel. Un chino, dos chinos, tres chinos, las rayas reales. Mirar, mirar. Es... A ver, se ve una persona... Diciendo adiós, ¿no? Saludando. O... Tamborín. Mostrándose. Él está. O sea, es algo así como que... Ah, sevillana del adiós. Yo, no. Mirar qué puede ser. Mirar el color de la derecha. ¿De qué color es? Rojo. Rojo. ¿Y qué hay antes del color? Una cinta de casete, ¿no? Vale. ¿Y antes de las cintas? Los palillos. Vale, pues... Con cintas coloradas. Amigo. Vamos a ver si es correcto. Con cintas coloradas. Con cintas coloradas. Yo tengo los palillos. Madre mía, qué torpe. Muy bien. La canastera. Los palillos. La canastera. Siguiente, sevillana. Qué bueno. Esta es de mi compi y de mi jefa. Muy bien. A ver si... A ver, a ver. Que ole, ole, santa la rana. De María del Montel. Santa la rana. Que... Vale, correcto, Eva. Muy bien. Siguiente, la cuarta. Ya sabemos que... Yo me pongo mi sombrero, me pongo... Me pongo mi sombrero, me cuelgo la medalla. Somos unos fenómenos. Me pongo mi sombrero, me cuelgo la medalla. Y tengo noche a dar el cargo que va dejando la raya. Toro de la hermandad del Rocío de Sevilla. La quinta. Atención. Ahí la... Qué bonita está la noche. Ya la luz de las candelas. De mi mani, caro, mi gordo. Eso. A ver. De la candela. Correcto, Pepe, correcto. Muy bien. Sexta del mani. Un beso, mani. Sexta y última, sevillana. Ahí está. Ya huele a feria, que ole, ya huele a feria. Ya huele a feria. Oye, lo hemos aceptado todo, ¿eh? Muy bien, de amigos de Gines. Correcto, de amigos de Gines. Lo hemos acertado todo. Podéis dejar ya, podéis dejar los paneles. Por favor, compañeros. Sí, sí. Sí, sí. Como un fenómeno, por dios. Somos un fenómeno. Lo hemos acertado todo, hemos tocado la caña estupendamente. Está estupenda. Que no sé más, maravillosa. Una media puntada. ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, 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 oi! Aquí está, para que probéis esto, ¿eh? Toma, pruéba tú esto, Eva. La cabeza de la duchesa de Álvaro, ahí. Este es para ti. Pepe, este es para ti. ¿Cómo ves? Que lo he hecho con todo el cariño. A dieta, ¿no? Este está hecho, este está hecho, en vez de con azúcar, con zacarina. Pues yo te he visto a ti en la báscula y tú tienes lo tuyo, ¿eh? Con zacarina, Juan. Ahí lo tienes. ¡Oh, qué maravilla! Juan, prúbalo, prúbalo ahí. Voy a ver si tiene... Voy a ver si tiene... Mancha, pero está buenísimo. Sentarse, sentarse, por favor, sentarse. Que me estáis tapando un poquito. Manolo, qué bien te han salido. Están buenísimos, además de lo bonito que están. Ya, mira los niños, a ver ahora qué dices. ¡Qué bueno! Está muy bueno, ¿eh? Yo lo he probado. Lo he probado. ¿Qué ha hecho tú, Manolo? Está bueno, público, lo reconozco. Está muy bueno. Dilo, dilo, dilo. Reconócelo, reconoce, reconoce, reconoce. Eso significa... Desafío superado, número... No es que... Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Para, 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 eh. Para. Manolo, Manolo, tranquilo. Yo soy español, español, y verdad es español. Sí, vale, vale. Lo que pasa es que tú no reconoces las cosas y no las quieres ver. El primero lo has superado, pero no cantes victoria todavía, porque, atención, el segundo decía, tienes que sorprender a Eva. Sorprendía ya. ¿Se puede saber con qué vas a sorprender a Eva? No, 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 no. Que no, no me conoces, Juan. Tú, es que no confías en mí. Mira, Juan, con esto. No, en absoluto. Ay, no, por favor, Manolo, se ría, no. Con esto lo voy a sorprender, Juan. Manolo, no me esperaba, no me esperaba eso de ti, Manolo. ¿Qué estás hablando bien de? Yo diciendo que lo adoro y me ha traído un antifaz. ¿Un antifaz? Tú estás guapísima haciendo del zorro. Que sepáis que es lo que más rabia le da. Yo he luchado a muerte con la gente del programa. Por favor, no le pongáis antifaz. No, 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 no. Vamos al escenario. Le pone la hora a las mesas. Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Habla a ustedes. ¿Es verdad que me habéis hecho una urla? No, no, no. Bueno, eh. Especialidad. O sea, que tú estabas esperando para darlo todo, ¿no? Oye, con los labios ya. Ponte esto. Uy, que tiene los labios secos, la frase de Boda. Porque ya he hecho histérica. Ponte esto. ¿Cómo? Pero esto está... Que no se vea nada. A ver una cosa, público. Público, un momento, público. Todavía no están entrando los tigres y eso. No, bueno, no. Público, ahora en serio. Ella cree que el antifaz le presiona mucho en los ojos. Sí, mucho. Pero los expertos, los que han traído la urna, han dicho que es muy bueno ante el posible ataque de la bestia que va a... Bueno, que es bueno que tenga los ojos apretados para que con la hemorragia... Es que además... No, no me lo esperaba de tremenda. Pero tiene que tener el ojo, tiene que tener muy tapado porque hace... Lo tengo muy tapado. Un momento, un momento. Vamos a descubrir la urna. Ven acá. Ven acá. ¿Tienes...? Oye... Espera. Espera, no, no. Pero si yo solo te voy a poner... Espera, espera, espera. No, la mano en la urna. La mano en la urna. Espérate. Mira, nada más. Vale. Espera, espera. Es agotador esto de las urnas. Mira, a ver, Eva. Eva, vamos por partes. Ahí, tranquila. Tranquilizar. Tranquila. Ahora yo voy a quitar ya a ti. Ten cuidado, ten cuidado. Espérate, Juan, no me dejes, no me dejes. Pero que no te dejo, pero si es que no avanzas nada. Pero cómo voy a avanzar, ¿qué hago? Pero yo no lo tengo. A ver, mira, pon la mano en el borde, en el borde. Pon la mano, pon la cagua. Algo he tocado, Juan. ¿Qué has tocado? No sé. Pero ¿cómo lo describirías? ¿Qué tiene? No sé. No sé lo que es, Juan. No, pero tócalo suavemente. Ahora no se va a mover. No, no se va. Juan, como si un... Yo lo sujeto. No, toca, toca. Es una bici. Mira, toca, toca. A la derecha un poquito. Ahí. Lo que sea. No sé qué es, que tiene pelo. No sé qué es, que tiene pelo. Lo que sea. Como si es una rata, Juan, de verdad. No, no es rata porque es macho. Juan, te voy a matar, de verdad. No, ya está. Yo no sé, ¿qué hago? Ya le quitamos. Espérate un momentito. Espérate porque no quiero que lo veas. Ay, pero no me acerques a él. De golpe, no. No me acerques a él. De golpe, no. ¿Vale? Ay, pero ¿me puedo quitar ya esto? Soy yo, yo estoy aquí tampoco. Voy, ¿eh? Uy, lo siento. Mírame a mí y ahora... Por Dios. ...no te cabrías conmigo ni te asustes porque no atacan si no se les provoca. ¡Ay, Dios mío! Papá, pero con el coraje que os da que me hagas Juan todos los tardes eso. ¿Qué tal? ¿Tú has visto cómo le pongo, no? Bueno, público, ¿cómo son de guapos los padres de Eva? Que están alicatados hasta el techo. ¡Mamá! ¿Qué parece? Qué lástima el barato de mi niña. Pero es que yo me pongo tan nerviosa, tan nerviosa... ¡Ay, por Dios! Bueno, ¿qué? Cuéntame, ¿qué suponen papá y mamá en tu carrera? ¿Qué tienen que ver? En mi carrera y en mi vida, porque ellos son los típicos padres que siempre me han apoyado, que nunca han dicho que no a ninguna de las cosas que les he propuesto. Algunas descabelladas, por otro lado. Algunas descabelladas, por ejemplo. Pero que incluso en un momento de mi vida, yo digo, mira, yo voy a hacer esto y tal. Y dice, hija, tú haz lo que quieras, aquí estamos porque tú nunca has hecho una locura. Y entonces, ante esta situación, yo siempre encuentro... Bueno, yo también digo siempre ya que hagas lo que quieras, porque vas a hacer lo que quieras de todas maneras. ¿A quién se parece más ella? Porque yo digo de ella que es más Martín que Ruiz. ¿A quién se parece más de los dos? Compáralo con el resto de los hijos, dímelo tú. ¿A quién se parece más? A la madre. ¿A la madre se parece más? Sí, más Martín que Ruiz. Tengo muchas cosas, Ruiz, ¿eh? Sí, sí, no me digas. Toda la mano, mira, hacemos las mismas tonterías. Bueno, no sé quién es el portador del mensaje. ¿Quién quería decir algo? Si es que alguien tenía que decir algo a su hija o yo qué sé, o aprovechar para decir... Porque para allá más rato me habéis dado la onda. ¿Qué quiera que te diga que es lo mejor que nos parecen nuestros hijos? Y es lo mejor. Es maravillosa. ¿Soy maravillosa? Es tal como se ve, es muy tierna, muy cariñosa. Y muy natural. De verdad, mi corazón. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a pedir por favor a producción que os ayude a iros, porque se van a ir de aquí inmediatamente a casa, otra barbaridad de kilómetros. Así que adelante, por favor, que vengan y que os acompañen. Si sois tan amables, adelante, por favor. Van a entrar un momento los chicos de producción. ¿Qué tal? ¿Pasa? ¿Pero qué hacéis aquí? Como una sorpresita. Vente para allá para la luz que se os vea. Y rodear a vuestra madre ahí que se os vea. Que ahora viene el momento lágrima. Pues mira, esto sí que no me lo esperaba yo. Mira, ya no puedo hablar. Porque paso muchas horas sin ellos. Lo he hecho mucho de menos siempre. Gracias. Y entonces siempre, cuando nos vemos, me gusta disfrutarlo mucho. Lo que hay. Lo que hay. Y siempre, claro, ahora ya con estas además, que cuesta tanto porque ellos hacen su vida y salen y entran. Pues claro, ya las madres estamos como, ay, vas a comer conmigo, pero vas a pasar un rato, igual que hacen mis padres conmigo. Pero, claro, es como que yo he sido una madre siempre que me ha gustado disfrutarlos mucho siempre, tenerlos todo el tiempo que he podido. Y ahora que los veo tan poco, pues me cuesta mucho, se me hace muy duro, a pesar de que disfruto mucho con mi trabajo. Pero bueno, todo no podía ser bueno. ¿Cuál de los dos se parece más a mamá? Sin depilar, tú. Es que te ha dejado la barba él que parece con la cara tan pequeña que tiene. Yo creo que hay una buena mezcla de los dos. Aquella mujer se va muy lejos, yo quiero que estés aquí en el grupo de... Sí, yo creo que Edu se parece más a mí, ¿verdad? Hola, Cielo. Sí. En el carácter. En el carácter ya sí, mezclado, mezclado. Ya sabes tú lo que les quiero a todos ellos, que estén aquí me encanta, pero por otro lado, sinceramente me molesta un poco. ¿Por qué? Porque esto significa que Manolo Sarrieta ha sorprendido y que ha superado el reto con lo pesado que tú eres. ¡Aplausos! Pero para mí ha sido fácil, ¿verdad? No, para ti todo es fácil. Oye, está que se sale a pan, porque Manolo lleva ya dos desafíos superados. Pero para mí ha sido fácil porque yo resulta que a los padres de Eva los conozco y a ellos también los conozco, pero a ella la conozco más todavía porque ella nada en la piscina conmigo. ¿Verdad? Ella nada en la piscina conmigo. Te está quedando hoy tú con las patas colgando todo el rato. Ella nada conmigo y entonces ellas están pinchadas conmigo para darle la sorpresa y para que a mí me acelere el desafío viejo. No, no te vengas. Te está quedando, te está quedando. No, no, queda todavía uno. Tú has ahí, tú has ahí lo que quieras. Tú has ahí lo que quieras. Bueno, el sobre por favor con el tercer desafío. Sí, sí, tú puedes decir. Tú me estás emocionando. Me estoy emocionando, ¿no? ¿Vas a decir que me estoy emocionando? Mientras que no lees el sobre está todo fenómeno. Ahora cuando lees el sobre, como ya está ella que no está para estas cosas, pero entonces, claro. Está nomás para una mantita, para estar tranquilo con una manta en la casa. Bueno, pues atención, el tercer desafío. Tienes, Manolo, que bailar bien, sin mamarrachadas en tu línea, sin pasar vergüenza ajena, sin que nos denuncien, sin querellas. ¿Vale? Unas sevillanas correctamente con Eva Ruiz. Esto para mí es lo más fácil. Esto para mí es lo más fácil. Yo soy un motro. Y más, yo la tengo que bailar con Eva. Tú sabes, mira, yo cualquier cosa que hago soy un motro, pero ya para esto soy la bomba. Bueno, pues que no estalle la bomba porque si esta vez no superas ese tercer desafío, ahora va en serio, no habrá más oportunidades. ¿Vale? Las que tú quieras. Un momento, un momento, un momento. A todo esto. Por cierto, ¿tú sabes bailar? Que si yo sé bailar, por favor. Manolo, ¿sabe bailar? Que si yo sé bailar. Mira, ¿tú sabes quién es Matilde Corá? O Matilde Corá da las clases en tu academia con un vídeo que yo le he grabado. Digo, dame a Matilde, para que baile ahí la gente. Vamos. Te voy a dejar aquí con Eva para que ensayéis y para que ella pueda estar con su familia. Perfecto. Pero no fastidies el tema, no lo jorobes porque es tu última oportunidad. Juan, hoy ya lleva tres, ¿eh? A veces si esta la hago, voy a decir, espérate, la cuarta. Y vamos de aquí hasta que sea el telediario de mañana. No, 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 no. Eva. Sí, sí, yo me encargo. Llévate a esta gente tan guapa a la que tenemos que agradecerle que hay una pausa para ellos, por favor. Gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Ya lo sabéis. ¡Ensaya, Manolo, ensaya! Para quedar con las patas volgando, Juan. No haces carrera, ¿eh? Qué horror. No haces carrera, Manuel. Nos quedamos con don Pepe. Atención, siguiente pregunta. Marta. Pepe, yo soy del sur, es un pelotazo. ¿A ti te gusta ser jurado? Oh, la verdad, la verdad, la verdad es que no. La verdad es que no. Yo disfruto mucho con la música y, bueno, el que esté ahí es una oportunidad para mí, para mi carrera, después de tantos años, el estar ahí. Pero se pasa muy mal. Cuando hay que dar un rojo, es muy mal. A ver, es cierto que yo intento siempre de ceñirme mucho a las partes técnicas para que ellos puedan aprender y rectificar. Y justificar. Claro, porque no lo ves bien o no lo ves mal. Pero es complicado, es complicado porque muchas veces, pues, sus familias, sus amigos no lo ven justo, claro. Nuevo disco, El Mercadillo de la Alegría. ¿Cómo ves que se presenta en la temporada a nivel artístico, a nivel profesional? Bueno, bien, yo estoy muy contento porque, en general, la oportunidad que ha dado Canal Sur, ¿no? De que La Sevillana otra vez esté ahí. Pero sí es cierto que, bueno, las cosas van cambiando, la vida evoluciona. Y yo ahora estoy empezando a crear un espectáculo donde quiero hablar del origen de La Sevillana. Y estoy muy contento. Yo creo que La Sevillana está otra vez donde tiene que estar y, bueno... Es una oportunidad nueva. Claro, es una oportunidad nueva de trabajo y de... Paquito. ¿Usted ha hecho suavizante el pelo? Pues, te digo la verdad, no me he hecho nada. Un shampoo de esto para la caspa por los cambios de temperatura y fuera. Y me baño casi todos los días que puedo en el mar, en la playa. Eso hace que el pelo esté más loco como yo. Cata. Pepe, ¿tú qué prefieres? ¿Viajar al futuro y saber qué va a pasar o viajar al pasado y cambiar algunas cosas? Eso es muy interesante. Yo he viajado mucho a mi pasado para rectificar muchas cosas de mi vida. Y me ha ido muy bien. El futuro, dicen que es muy incierto. Con lo cual, si vas allí y después tienes que vivirlo, es muy aburrido. Entonces, es mejor ir al pasado y rectificar todo lo que hemos hecho mal. Eso siempre te va a dar mucho positivismo en la vida. Ha llegado el momento de que conozcáis a un niño muy especial, ahora que estamos empezando el ciclo de las ferias en Andalucía. Os puedo decir que no viene que ni pintado, porque es que realmente él en sí mismo es una feria. Se llama Yael. Le encantan los disfraces y leer el futuro a las personas. Y atención con lo que dice del mío, de mi futuro. Yo no me lo perdería. Yael. Hombre, Yael. Hola. ¿Qué tal? Nada. ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a ver que te vea. Joder, vienes muy guapo, ¿no, Yael? Vienes con tu anillo en tu dedo, con qué maravilla. ¿Eso qué es? Móvil. Mira, yo antes utilizaba este, pero han cambiado la tecnología. ¿Y para qué usas el móvil? Voy para llamar a mi chat y a mi novia. ¿Pero quién es tu novia? Tania. Oye, ¿de mayor qué quieres ser? Tres cositas. Dímelas. Presidente. ¿De qué? ¿De fútbol? No, presidente de España. ¿La otra? Vendedor de anillos. Vendedor de anillos. Y la otra, terapeuto. ¿Terapeuto? Un momento, ¿cómo estás? ¿Vale? ¿Te están llamando? Sí. Venga, va, atiéndelo. Sí. Sí. Vale, vale. ¿Otra vez? ¿En serio? Venga, ya. A mover. A mover. Anda. ¿Quién era? Es mi... Mi ayudante. Vale. De la comunión de mi hija. ¿La comunión de...? De mi hija. ¿De tu hija? Sí. ¿Que estás preparando la comunión de tu hija? Sí, porque... ¿Te gusta hacerlo con tiempo? Sí, es que si tú me ayudas, mi ayudante, aparte de que yo tengo que trabajar mucho, no dejo a la niña sola, la dejo con mi hermana, su tía. Me he perdido hace un rato, pero... Pero te apoyo. Aquí hay un baúl y antes yo, curioseando, he visto esto y yo no sé qué es todo esto. Pero estos son disfraces, ¿no? Sí. ¿Y este, esto qué es? Esto es de la dulcesa de Alba. Pero ¿y esto cómo va? Esto me lo pongo yo. Así. Me lo pongo así. A ver, porque... Madre mía, vas un poco apretado, ¿eh? Sí. Es que te has dejado el teléfono... ¿Y eso qué es? La peluca. Pero... Pero ¿y la flor dónde está? Ah, se ha quedado un poco atrás. Espérate, ven que te pongo porque la flor tendrá que ir pa'lante, ¿no? Bueno, pa'lante, así en un ladito. ¿Y quién era esta señora, la dulcesa de Alba? La dulcesa de Alba, pues... Era hija pedrileta de Sevilla. ¿Has sacado ahí un aparato? Mi máquina del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para viajar, por ejemplo? Por ejemplo, ¿a qué país? Tenemos que meter... Tenemos que meterlo... Un anillo mío o mi brújula. Vale, venga, mételo. ¿Qué tenemos que hacer para ir a China? Pues mira, tenemos que agitarlo... Me tienes que dar la mano. Venga. ¿Vale? ¿Y qué más? Dos y tres. ¿Dónde estamos? En China. ¿Cómo distingues tú un chino de un japonés? En que el japonés te hace fotos y el chino te vende flores. Esa cajita que hay ahí, perdona, ¿esto qué es? Mi caja de joyas. ¿Cuánto vale? El péndulo, el péndulo. El péndulo de la buena suerte. ¿El péndulo de la buena suerte? Sí, mira. ¿Qué vas a hacer? ¿Leer en mi futuro? Sí. Pero ponte así en la mano. Uno, dos y tres. ¿Eso significa...? Una hija. ¿Una hija? ¿Pero me caso o no me caso? Otra hija. Estás quieto ya con el péndulo. ¿No ves que me vas a cargar de hijos? Ahora de mujer. Una, dos y tres. ¿Cuántas mujeres voy a tener? Dos. ¿Mi mujer es china o japonesa? Es española. Pero hay una china, vamos, hay una china que es muy guapa, que es de tu edad. Mucha edad tiene, ¿no? Tiene la misma que tú. ¿Y qué pasa con eso? Y sería perfecta para ti. ¿Tú lo ves bien? Sí. Yael, hemos estado aquí un rato buenísimos, ¿a que sí? Sí. Muchas gracias, Juan. A usted, amigo. Dame un beso. Hasta luego. Hasta luego. Te veré cuando... Yo te veré, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable público entendido donde los hubiere. Que aplauden al presentador. Muy bien, habéis estado de lujo. Dicho lo cual, hay mucha gente que recordará este programa, lo enmarcará, porque ellas están aquí. Vienen vestidas con ese color blanco que les proporciona el venir de otro planeta. Porque ellas son espectaculares. La Tierra se les ha quedado chica. De hecho, utilizan un nombre que tiene que ver mucho con nuestra galaxia. Y este año lo van a reventar entero de arriba abajo porque me consta que son las artistas más solicitadas de Europa. Señoras y señores, acompañadas por Leonor, las soles. Me pinto y me arreglo. Ahí están. ¡Aplausos! 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 ¡Ya hasta Blanca! ¡Aplausos! ¡Vamos, chicas! ¡Ahora! ¡Hola, madre! Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sujeta a tu hermana. ¡Ay! 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 ¡Qué cachoño yo, ¿no? ¡Qué bonito! Te lo juro. O sea, esto, te lo juro. ¿Te ha pasado? Que siempre me ha sido un guito. ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Si no tuvieras tantas cosquillas. Tú eres aquí. Bueno, ¿qué tal? Mira, cómo nos cambiamos de sitio. Público, ¿dónde está la bola? Esta guasa es desde que yo las conozco, público. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? Y eso que el tratamiento parecía que había surtido efecto. ¡Qué bueno! A ver, lo importante. Muy bien, ¿eh? Os veo. Ahora ya hablando en serio, creo que es de las épocas mejores que yo os he visto a las tres. Os veo con mucha fuerza, con mucha alegría. ¿A qué atribuimos todo esto? Bueno, para felicidades, radiamos. Sí. A los 40, me imagino. Hay un momento... A partir de los 40. A partir de los 40 hay un subidón. No, yo ya llevo 6 con los 40. Vale, pero que es un momento no solo personal, sino también de trabajo y de creatividad bueno. Que esto os ayuda a todo. Yo creo que sí, que después de haber hecho otra vez el retomar la música con la seriedad que nosotros siempre nos tomamos en nuestro trabajo, está como un poquito resurgiendo los ayuntamientos. Se están atreviendo a contratar otra vez en plan... En serio, ¿cómo hay que hacerlo? En serio, ¿cómo hay que hacerlo exactamente? Porque os iba a decir, vais a hacer... Esta es una opinión personal, pero que ya verás como cuando nos veamos dentro de la temporada. Yo creo que vais a hacer todas las ferias. O sea, cualquier feria que se precie querrá teneros. Porque, vamos, en mi opinión, no es solo que sea bueno el disco, sino que, insisto, sois un espectáculo. ¿Qué se sabe cómo va la cosa? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo pinta? Bueno, de momento pinta bien, ¿verdad? Pinta fantástico. Además, queremos hacer en mayo también presentaciones en diferentes capitales de Andalucía. Qué bueno. Y que si alguien se quiere echa un vistazo a nuestra página web. Y no Andalucía también, hay que decirlo. Que queremos también presentarlo en Madrid, en Barcelona, porque la verdad es que se está... La demanda. La demanda, la verdad es que sí. Se está ampliando. Gracias a él. Bueno, ¿es difícil aprenderse la letra del tema que habéis tenido que cantar? ¿Sí? La verdad es que sí. ¿Sí? Bueno, se nos salió nada. La letra me refiero a un poco trabalengua al principio. ¿Qué principio? ¿Cómo oí como al principio? Si supiera, llevo pensando toda la noche el talento que tiene ese niño al mirar. Se me iría por la boca a las puertas. Se me iría de las manos el mar. Si supiera, llevo pensando todo eso. A mí, es que tú... Ella, la capacidad de... Un aplauso. ¡Bravo! Muy bien. La capacidad de llevárselo un poco a su terreno. Infinitamente, yo que estoy aquí desde hace muchos años, yo me sigo quedando asombrado. Primero, cómo retienen, que es algo que... Y luego yo siempre, como todo el mundo, vosotros sois profesionales, pero aquel que a mí me gusta cantar cuando no tengo testigos para que no me pongan querellas. Y le digo, pues esto, me he quedado atrás en este... Anda, me he equivocado de todo, no tal cual. Aquí vienen a la tele, se supone que tal. Increíble. ¿A ti te gusta la feria? Sí. ¿Y vas a la feria? Sí. ¿A qué feria vas tú? A la de bailar en la feria... ¿A la de bailén? Claro, sí, yo soy de bailén. Claro, igual, ¿eh? Bueno, podías ir de bailén y no ir a la de bailén. Bueno, nosotros vamos de Sevilla y vamos a todas las ferias. No, pero bueno, es que ellas van a todo, a todo, van a... Aunque no cantaran, van a todo. A ver lo que te digo. Bueno, además de la actuación que nos habéis brindado las soles, viene hoy también para reencontrarse con una criatura que me consta, le tienen un gran aprecio. Habéis coincidido con ella en varias situaciones en este programa y ella, además de tener una voz privilegiada, es una gran fan vuestra. O sea, no os podéis imaginar hasta qué límite. ¿Preparadas para vivir de esos momentos que haces... Que te da un poco de agobio. Claro, por favor, que ya estamos mayores. Venga, que calore, venga. Que ya estamos mayores. Entre Patricia... ¡No! ¡Oh, qué grande! Sí, mira. ¿Cómo está ya? Me tengo ya una gran también. ¡Qué grande, pibia! Sí, sí. Es que yo ya las veo... Aquí me vienen ya prejubilados. Qué linda estás. Anda, anda y tira para la casa. ¿Cómo estás, Patrick? ¿Te tienes casti? Yo creo que si nos quitamos los tacones me dimos igual ya. Bueno, qué maravilla. Ahí se sienta con ellas. Bueno, Patricia. Ay, mi niña, por favor. A ver, diles desde cuándo te gustan las solas. Porque tú me dijiste a mí, a mí me gustan desde que yo tenía los 20 años, me dijiste. Bueno, yo ya no sé ni qué decirle más porque antes de que yo naciera, mi madre ya me las ponía y de eso vamos. O sea, que tu madre ya te ponía... La niña mamá o la abuela. Y eso lo recuerdas, ¿no? Tú eso lo recuerdas. Ya ves. Cuando os dice alguien así que dice, no, es que mi madre embarazada ponía vuestra música... Nos pasa mucho, ¿eh? Mucho, flipante. Sí, sí, y personas de nuestra edad que nos dicen, ¿desde qué era chica te estoy escuchando? ¿De nuestra edad? De nuestra edad. De nuestra edad, os digo. Pero porque nosotros empezamos... Te lo prometo. Pero claro, es que nosotros empezamos jovencitas. Nosotros teníamos entre 13 y 15 años. Y 16 años. Bueno, pues habéis coincidido en este programa, cantando. Y en algunos momentos realmente reseñables, destacables. Y de hecho, los hemos traído. Ahí tenés. Ay, qué guay. Que me encanta este programa. ¿Por qué crees que deberías tú cantar con Soles? ¿Por qué? Porque yo desde chica la he escuchado a ella. ¿Desde chica? Desde chica. Qué buena. Desde más chiquitilla todavía. A mí me gustaba mucho ella como canta. Yo soy súper número uno. Canciones. ¿Te sabes una o dos, me han dicho? Todas. ¿Cómo que todas? Todas las canciones de ellas. ¿Es cierto el rumor que corre que tú te sabes más canciones de ellas que ellas? ¿Seguro? Ah, vosotras. Así que, Patricia, te toca mucha suerte. Por favor, pulsa. Me da azusto. Ay, qué guay. Que le hemos quitado ya la... Regalo dulce. ¿Quién va a disfrutar del regalo dulce? Sol. ¿Soles? Si es tu deseo y tú quieres que sea para soles, nosotros no tenemos otra cosa que hacer en este programa de niños que obedecer a los niños. Es merengue. De bueno, preparados a la de tres. Tres. Dos. Dos. Dale, Patricia. Uno. Ya. Le costó trabajo, pero me dio 10. Y yo. Bueno, fuimos todas, caímos todos. Claro, claro. Sí, hay mucho. Alguna cosa que está corriendo por el plato. Incluso hasta él cayó, ¿eh? Sí, claro. Sí, yo también. A mí la tarta de montar en lo que a los chicos. La cara de, venga, vamos al matadero que tenías, era muy buena. Por favor, ¿le puedes decir a ellas tres qué has llegado a hacer para verlas actuar? Porque esto tiene todo el arte del mundo. Pues yo, la verdad, he hecho de casi todo. Yo hablé hasta con el Teniente Alcarde. Tuve una charla muy seria para que vinieran a la fiesta de mi pueblo. Pero es que gracias, entre otras cosas, que es que fueron a actuar allí. Sí. Y la invitamos a ella a participar a conocer un concierto. Tu charla, tu charla seria, mereció la pena. Bueno, como tú te sabes todo de ellas, ¿podríais hacer una capela con ella de algún tema que las cuatro, de como un acuerdo, decidáis hacer? No sé, villanitas, yo que estamos en víspera de feria. Y cuando queráis. Vámonos, preciosa mía. ¿O no? Que yo a ti no te quiero, me dice a mí la gente que no, que yo a ti no te quiero. Que somos diferentes los dos, que tú eres un otoño de amor y yo la primavera. Que tú eres un otoño de amor y yo la primavera. No me hacen falta razones y necesito consejos que me separen de ti. Porque te quiero y te quiero y tú te mueres por mí. ¡Saluda! Bueno... La mejoría de Patricio es brutal. No, pero ha quedado muy bonito. Pero el público ha de saberlo, claro. Os ven tan jóvenes, tan estupendas. Y no cuesta trabajo creer que este disco viene un poco a celebrar 30 años en el mundo de la música. Decirme qué es lo mejor de 30 años. Que vosotros cuando miráis hacia atrás decís lo mejor es... Pues, por ejemplo, habrá quien diga haber conocido tanta gente, haber viajado mucho. A ver, ¿qué? Tú también lo sabes, tú también lo sabes. Pues a lo mejor, a lo mejor, evidentemente, pueden ser distintas cosas. Pero en mi caso, lo mejor que me ha pasado a mí en estos 30 años es que me han tocado trabajar con ella. Que me ha tocado... ¡Gonito, por favor! Es que ahora veis que otra vez en el mundo de mi alma. Ella dice que yo soy el altavoz de su amiga. Yo creo que la... Y el haber estado las tres juntas me parece un pelotazo, ¿no? El ser hermanas, el trabajar juntas, el ser las mejores amigas, el entendernos tan bien... Y algunas veces es inexplicable cómo nos entendemos. Es que con solo una mirada... Con lo difícil que es entenderos a vosotras. Sí, sí, imagínate. Que te lo digan los maridos. Bueno, también tenemos mucha paciencia una con la otra, sabemos los días de uno. Sí, me lo imagino. Pero yo creo que paciencia hoy en día hay que tener todo el mundo con todo el mundo. Me lo janinaba. Además, estamos en el momento de la paciencia, ¿verdad? Sí. Hemos comido un par de bolas cada uno. Hemos comido el karma. ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, maldito! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Aquí tenemos... ¿Qué es esta invasión? ¿Quiénes son estas chicas? ¿Qué hacen ahí sobre ruedas? Te cuento, Juan Manuel. Yo vengo a presentaros a estas chicas porque yo creo que lo que ellas hacen no lo hace nadie en Andalucía. Y si me apuro, yo creo que nadie en el mundo entero. Pero el mundo mundial, dice. ¡El mundo mundial! Mira las caras, dice. Pero bueno. A ver, voy a ver quién... Tengo un micrón para preguntarles. Sí, me vais a permitir que me venga aquí por delante. ¿Nombre? Daniela. Daniela. Noah. Rocío. Carmen. Son todas extranjeras. Yo les confieso. De aquí, de aquí. Si hay algo que me da envidia, es esto. Pero también le tengo mucho respeto. Yo también. Juan, tú no me alma que te cae. Ya no, ya no. Pero que les confieso, cuando os veo dominar esto, yo digo, ¿pero por qué? ¿Os gustan este tipo de aparatos? Sí. A mí me gusta. A la calle, a la calle toda esta gente. Dije que no quería público que le gustaran estos aparatos. Bueno, Juan, y lo del patín es algo, bueno, interesante. Los vemos a muchos niños montados en patín, pero es que ellas, además, hacen una cosa un tanto más especial. Porque bailan sevillanas en el patín. Bueno, pero ¿cómo os da por bailar sevillanas sobre estos aparatos? Pues que un día estábamos bailando y ensayamos y como no salía, pues seguimos bailando. Y luego... Como no salía, pues lo hicimos. Claro. Claro, lo típico que dices. Bueno. Esas niñas vienen dispuestas, vamos, a demostrarnos que bailan sevillanas mejor que nadie encima del patín. Y digo yo, pues ya que está aquí Patricia, que ella también canta. Bueno, es otro rollo, como ella canta. No te vas a montar, ¿no? No, no, eso no te lo voy a pedir, Patricia. Pero digo yo que te puedes cantar una sevillana y ellas bailan, pues, con tu voz. ¿Te parece? Sí. ¿Muento contigo? Sí. Pues bueno, entonces está todo hecho. Pues nada, pues... Pues nada, chicas, adelante para el escenario porque allí ya se están esperando. A ver cómo dan la vista. Para el escenario. Para el escenario. Para el escenario. Que más quisiera yo, que más quisiera. Que más quisiera. Que más quisiera yo, que más quisiera. Que más quisiera yo, que más quisiera. ¿Qué más quisiera vestirme el corazón de primavera? Vestirme el corazón de primavera No me vuelva a enamorar, ya no siento más candela No me vuelva a enamorar, ya no siento más candela Que la tengo que apagar Si te ha tocado a ti, es mala suerte Es mala suerte Si te ha tocado a ti, es mala suerte Si te ha tocado a ti, es mala suerte Es mala suerte que tú me quieras a mí sin yo calarte Que tú me quieras a mí sin yo calarte No me vuelvo a enamorar, ya no siento más candela No me vuelvo a enamorar, ya no siento más candela Que la tengo que pagar Después de una traición siempre se queda Siempre se queda Después de una traición siempre se queda Después de una traición siempre se queda Siempre se queda, herido el corazón tras de una rama Herido el corazón tras de una rama No me vuelvo a enamorar, ya no siento más candida No me vuelvo a enamorar, ya no siento más candida Que la tengo en la paga Por más que llores tú, por más que llores Por más que llores, por más que llores tú Por más que llores tú, por más que llores Por más que lloré, a veces paga mucho por pecadores A veces paga mucho por pecadores No me vuelvo a enamorar, ya no siento más candada No me vuelvo a enamorar, ya no siento más candida Que la tengo que pagar Chica, cómo la sé, qué barbaridad Muchas gracias a los músicos Adelantaos aquí que se vea un poquito Ahí está, oye, muy bien Te digo yo, Juan, que para la feria es un poquito difícil para el sitio Yo me lo he comprado para Semana Santa para que no me dolen los pies Pero para ir de caseta en caseta Sí, verdad, qué práctico, verdad Además, que llevo un GPS y que le metas en la calle Hombre, perdona, lo malo es cómo vuelve uno Pues un aplauso para nuestros músicos, por favor Para nuestra cantante y nuestras bailadoras cibernéticas Soles, muchísimas gracias A vosotros Os dejamos aquí con ellas Y yo me tengo que ir para allá porque allí tengo a María Que ya está destruida porque sé todo perfectamente Ay, qué rico Ahí está comiendo Adiós 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 Mi primera pista, Juan, que no te das cuenta, estás lento Ah, aquí está la primera pista, entonces ya sé quién es Venga Pero nada más ver en la pastelería y digo Sé perfectamente quién es ¿Quieres? Y tres, te puedo decir hasta la edad Bueno, pues esa es la primera pista y no tienes ni idea, por lo que veo Cuando te pones así en plan a gastar bromas Perdona, pero sé perfectamente qué abuelo va con cada niño ¿Sí? Cállanos los abuelos, Juan Ah Que hoy es el niño o la niña El niño, se me da cuenta, ha metido la pata completamente Gracias María Espejo, adiós Venga Que no, que no, a ver Bueno, pues este niño o esta niña histórica, como tú has dicho, es de Marchena ¿Vale? Le gustan mucho las sevillanas No tiene ni idea Bueno, te lo voy a... Si no canto en el... Bueno, te dejo que sigas Escucha, que como no tiene ni idea, te voy a dar otra pista, que te lo voy a enseñar A ver si sabes ¿Me vas a enseñar? Sí Te lo voy a enseñar ¿A la persona? No, ya, pero que... Intenta salir... A ver Ahí estamos viendo Pistaza, Juan Un, dos, tres, cuatro y cinco Y un, dos, tres, cuatro y cinco Bueno Como has visto, nuestro niño histórico también es un gran bailarín O sea, que eso también es otra... ¿Hace un rato que dije que era un niño? Sí Vale, lo digo porque estoy por aquí si me necesito Bueno, pues te voy a enseñar otro vídeo Porque yo creo que ya con este, esta ya es la definitiva Bueno, pero porque quieres, ¿eh? Yo no lo necesito Sí, sí, porque bueno, estoy un poco... Soy buena gente hoy Sí, hoy está Gerotinas, venga, a ver Sí, vamos a ver también este A ver Bueno, pues como ves, también fue, pues, concursante del programa Yo soy el Sur Pero ¿por qué no quitaron el cristal cuando le hicieron la foto? A ver una cosa No es una chica Vale, no, me gusta ir poco a poco, público No me gusta lanzarme a lo tonto Está con María del Monte ¿Es en esta edición? Sí Ah, sí Sí Qué pena me das, María María que llevaba, pues, unos días que parecía que... Pero... ¿Pero qué quieres? ¿Nombre, apellido, DNI? Nombre, nombre, venga, lánzate ya, que sí que lo sabes Que yo sé que después de esta pista lo tienes clarísimo Venga, Juan, no me hagas más sufrir Es que no me salen, no, estoy... Dividido por dos Isaac Vamos a recordarlo de pequeño A ver A ver si es Isaac, nuestro niño histórico A ver, pero, ¿y si no es? Si no es, pues muy mal, Juan Lo sabía No sé quién es Claro que sí, es Isaac Es Isaac Juan, que entre y que está deseando darte un abrazo Bueno, tío ¡Macho! Pero soy un macho, pero estás ya prejubilado Bienvenido, Isaac Muy bien, aquí deseando verte 20 ya, Juan Ya es que no es un niño, la verdad Isaac ya es un hombre Isaac, vente... Bueno, siéntate ahí, siéntate ahí conmigo ¿Aquí? Sí Isaac Si tú tienes 20, yo estoy prejubilado, Isaac Pero, qué fuerte... Pero, qué maravilla, ¿eh? Bueno, contento de volver a Menuda Noche, Isaac Pues la verdad es que sí, porque es mi casa, ¿no? Es un sueño que yo cumplí siendo pequeñito Y la verdad es que estoy encantado, ¿no? Lo siguiente Es una cosa maravillosa para mí El volver a estar aquí Juan ¿Qué? Y al lado de Juan Que Isaac venía siendo un niño ¿Sí? Y ya Isaac tiene novia Y todo Lo siento, Isaac O sea, ¿qué? Estoy dando el pésame, lo siento Sí, ¿no? No, ella es estupenda, ¿eh? No la conozco, pero seguro que es una santa Bueno Pero, ¿con qué edad viniste tú la primera vez? Pues calculo que sería unos 10 o 11 añillos, más o menos Tendría, sí Juan, ¿qué te parece si recordamos a través de un vídeo que hemos preparado muy bonito? Imagínate que yo ahora te dijera No quiero recordar ese vídeo Que yo os tengo una gana de decir esto en un programa Que te digan ¿Qué te parece? Pues no quiero Dilo, dilo, dilo Pues no quiero ver el vídeo Dilo, dilo Vamos adelante con el vídeo Hablar de Feria Menuda Noche Es hablar de Isaac Esto ya es la televisión, ¿no? Y como yo, y como yo, y como yo pensando anoche Que si esto, ay, que si yo voy a cantar con el chiquete Que si yo Pues mira, me entró este mareo En plena feria lo conocimos Un 23 de abril del año 2010 Y desde el primer día demostró que tenía madera de artista Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos y en la inmensidad ¿No ha merecido la pena este lío? Yo creo que sí, hombre Yo creo que sí porque se lo merecen ellos Nada más que por el afán que tienen Ese afán Ya quisiera yo tener la hora ya con la gente Programa, programa Isaac se gana la admiración de algunos de los grandes nombres de las sevillanas Hoy vuelve a menuda noche uno de los niños que más arte ha demostrado en nuestro escenario Él es Isaac Él es nuestro niño histórico ¿Cómo pasa, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Isaac, ¿cómo te has visto en el vídeo? No sé, ¿te ha extrañado mucho? ¿Has visto mucho cambio? Sí, sobre todo Sobre todo que el pelo ahora lo tengo más corto todavía Pero ya ves, ¿no? Tan chiquitito, tantas ilusiones que yo tenía Al ser tan pequeño también Y con esa gente tan importante Hombre, cancadorete Tengo que tener la chiquitete a tu vera Manuel Horta La verdad es que sí, que yo además sigo teniendo contacto con algunos de ellos Y la verdad que ya ves, al verme tan pequeñito, tan Pues ya ves como me emociono incluso, ¿no? Porque es una cosa maravillosa Fue una época de mi vida yo creo que La más feliz Quitándola de ahora Porque ahora soy, me puedo considerar Considerar el más feliz del mundo Pero fue una época muy feliz de mi vida Bueno, eh La verdad es que sí Qué bien Ya tenía ganas yo de conocer a la más feliz del mundo Bueno Isaac, preguntarte si sigues cantando Yo creo que está fuera de lugar Porque todos te hemos visto en el programa Yo Soy del Sur Pero cuéntanos un poquito de tu carrera musical ahora mismo Pues mira, la verdad que Bueno, lo que te digo, ¿no? Estoy encantado por todo Sobre todo con el cariño del público que me encuentro por la calle Eso es fenomenal Y yo creo que en un artista es lo principal, ¿no? Ese cariño del público que te recuerda Es lo más maravilloso que me está pasando Y la verdad que ahora estoy haciendo muchas cositas Si Dios quiere Si Dios quiere Si Dios quiere Tenemos también en puertas Alguna que otra grabación Vamos a empezar si Dios quiere La verdad es que me va muy bien Y estoy encantado con la vida que estoy llevando Con la gente Con los fans Y sobre todo Y sobre todo esos niños pequeños Que vienen y me dicen Ay, ¿tú eres de Yo Soy del Sur? Y le digo, sí Y me dice, me encantó farolitas de tu calle Y eso es precioso Eso es precioso Sobre todo Bueno, Juan, y una cosa también muy bonita Que sigue haciendo Y que lleva por bandera Es que cada vez que alguien lo para Le dice Oye, y recordá, ¿eh? Que yo salí de Menuda Noche Siempre Siempre Es más El primer día que estuve en Yo Soy del Sur Lo dije Se lo dije a María del Monte Le dije que yo estuve en Menuda Noche Desde que estuve en Menuda Noche No he parado de luchar No voy a parar de luchar Y voy a seguir luchando Siempre El aplauso Muy bien Porque si eres vocacional Tienes que volcarte de ellos Exactamente O sea que tu futuro Sigue por este camino Espero Dios quiera que sí Mi esperanza de Triana quiera también Claro que sí Y otra cosa, Isa Sabemos que Bueno, que el baile también es lo tuyo ¿Sigues con tu academia de baile? Sigo, sigo con mi academia de baile Con mi asociación Seguimos adelante Disfrutando a más no poder Y pues estoy muy feliz Muy contento Pues qué bien Bueno, como veis Estamos muy feriantes hoy Sí Nos encanta la feria Y ya que estamos pues en esta época Nos podrías cantar Una sevillana A capela Te apetece Claro Sí, ¿no? Pues venga, vamos allá Te voy a cantar Uno de los temas Que canté en el programa Yo soy del sur Que a mí especialmente me encanta Y me tiene enamorado Como es Farolita de tu calle Ay, Farolita de tu calle Con los ojitos cerrados Con los ojitos cerrados A oscuras Yo llegaría A oscuras Yo llegaría A la puerta de tu casa Aunque sé que ya no está Malditos Que el corte el tallo Que el corte el tallo De un cariño de verdad ¿Qué te parece Juan Inedio? Yo me alegro Reconoce al niño Me alegro de que aquello que comenzó Casi como un juego Se convierta en su vida Porque se lo pide a él Su naturaleza Y su personalidad Me parece estupendo Quiere dedicarse a eso Pone todo de su parte Y es su vida Y si él lo disfruta Te está diciendo Que está siendo feliz Pues yo encantado Que a mí que la gente se realice Me parece lo máximo Además me considero Te lo he dicho La persona más feliz del mundo Pues nada Pues oye Conocemos a la persona Más feliz del mundo Juan Hay que llamar a los del Guinness Ya Isaac Y aquí no queda la cosa ¿Eh Juan? Porque Isaac trae una sorpresa Porque va a ir a nuestro escenario Como artista Y nos va a cantar ¿Qué? Y nos va a bailar ¿Qué? Pues mira No te voy a cantar Una sevillanita Te voy a cantar Algo más flamenco Te voy a cantar Un género que adoro Y respeto al máximo Como es Copla Y te voy a hacer Limónna de Amores Por bulería Ala Casi nada Pues Limónna de Amores Isaac El escenario es tuyo Disfruta A ti En Menuda Noche Seguimos buscando Niños divertidos ¡Digüeña! Me voy a convertir En ¡Tarán! Sorprendentes ¡Es verdad! Espontáneos ¡Cállate! Alegres En definitiva Te estamos buscando A ti Sí, te lo prometo Para participar En nuestras pruebas De selección Solo tienes que llamar Al 955 25 25 Llámanos Te estamos esperando Te quiero conocer pronto Un beso Volvemos en 5 minutos Un beso Un beso Un beso Chío de mi serrana, cortarme las venas Cuando ante los años de una doble vida Pusiste en vino mis carnes morenas Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío Qué ciego que fui Cuando ante tus ojos mirando a los míos Me grita así Ay, dame limón, nadie, amores, dolores Ay, dame la porcaria Y pon en mi cruz unas flores, un dolor Que Dios te lo pagará Y no me niegues mi serrana y el agüita Pa' beber Ten piedad, samaritana, del amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores Ay, no te da pena de mí Ay, dame limón, nadie, amores, dámela Tuví dolores porque me voy a morir Yo no necesito sus grandes caudales Ni quiero que cumpla aquel juramento Me basta y me sobra que llores Comía de canales Comía de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás en la vida Podrás tú saber Que hasta en el momento que está mi agonía Ni habrá de creer Ay, dame limón, nadie, amores, dolores Ay, dame la porcaria Pon en mi cruz unas flores, un dolor Que Dios te lo pagará Que no me niegues mi serrana Y el agüita Ten piedad, samaritana, del amargo de mi ser Ay, no te da pena que llores Ay, no te da pena de mí Ay, dame limón, nadie, amores, dámela Tú, mis dolores Porque me voy a morir Ay, dame limón, nadie, amores, dámela Tú, mis dolores Porque me voy a morir Ay, dame limón, nadie, amores Dámela tú, mis dolores Ay, dame limón, nadie, amores, dámela Pues Enhorabuena Isaac Muchas gracias Chupete Víctor Torres Muchas gracias a los compañeros que están ahí en el escenario Ya sabes que esta es tu casa Muchas gracias por haber venido en el día de hoy Por favor, y quiero venir muchas más veces Pues nada, a ver si lo organizamos y te vienes Yo tengo un problema Y es que hemos planteado tres retos a Manolo Sarria Que en la vida ha hecho nada decente Y hoy me tiene pasmado porque ha superado dos Pero queda el tercero Y es el que le hemos sugerido Tiene que bailar una sevillana Decentemente con Eva Ruiz Eva sí Eva no, Eva Sobra Pero Manolo, Dios mío Manolo que tiene dos piernas izquierdas ¿Cómo vamos a solucionar esto? Me voy para allá a ver qué hace Venga Hasta luego Suerte Isaac Bueno Manolo Espero que hayas preparado Manolo, Manolo Espero que hayas preparado un buen remate Para este triple desafío Triple, cuádruple, quinto, lo que sea Juan Yo voy para todo Mira Juan, soy un monstruo Juan, he preparado esto Vamos Mira tú si estoy bueno en lo que estoy haciendo Que los amigos de Gine Que son amigos míos también No de Gine nada más Yo te ría Me han dicho Te vamos a acompañar Porque te hemos visto los ensayos Y se nos han puesto los pelos de punta No me traigo Ellos saben también que claro Si están aquí conmigo Pues luego las galas Va a tener más galas Y entonces han dicho Nos vamos con ti Bien público Para que ustedes puedan distinguir Entre lo que debería hacer Y lo que seguramente hará Voy a pedir que baile un niño Al que ustedes ya han visto bailar Tiene 10 años Se llama Juan Diego Y viene acompañado por esos chavales Que están empezando Amigos de Gine Por favor pueden hacer su entrada Bueno a ver Porque fíjate bien Bienvenidos de nuevo Fíjate bien Cómo va a bailar El niño con Eva Ruiz ¿Vale? Para que luego no digan No es que yo creí Vamos allá Si usted no ha visto la feria Yo se la voy a enseñar Yo se la voy a enseñar Si usted no ha visto la feria Yo se la voy a enseñar Si usted no ha visto la feria Yo se la voy a enseñar Yo se la voy a enseñar Debajo de la portada Nos podemos encontrar Debajo de la portada Nos podemos encontrar Y usted verá la hermosura El embrujo y el salero Y usted verá la hermosura Y le dirá al mundo entero Como esta feria de Tuna ¡Vale! ¡Vale! Está bien Es gracioso el chiquillo Tampoco es una cosa Que no me escuche Para llegarme a mi altura Le queda todavía un montón Pero tú no te preocupes Que yo a él le daré ahora Cuatro o cinco recomendaciones Y verás tú Como de aquí a un par de meses Verás tú como lo petas ¿Tú no has pensado En crear amigos de Sarria? ¡No importa! Esta gente Esta gente te debe Lo que es Te lo debe a ti Mira Porque me lo ha dicho Matilde Coral Que tiene un vídeo tuyo 50 años llevan Pero no se enteren ellos 50 años llevan Los amigos de Skine Y ahora se van a cambiar Nombres Y se van a poner Los amigos de Sarria ¿De Sarria? Lo estoy pensando ¿No vosotros? Vale ¿Me podéis ya? ¿Voy pidiendo el sobre O vas a hacer las cosas En tu mamá? Que la vas a hacer Voy a hacer las cosas Yo, hombre Mira tú Mira tú como es Que tú De aquí para adelante Va a querer Que la presentación Del programa La haga yo No te vayas La haga yo La presentación Manolo Colócate Como tú sabes Manolo Te va a quedar flipado Manolo El desafío Hay que conseguirlo Segunda sevillana El paseo de caballo Mañana derrumbo y sol Mañana derrumbo y sol, el paseo de caballo Mañana derrumbo y sol, el paseo de caballo Mañana derrumbo y sol Mañana derrumbo y sol, ver Amazonas tan guapas que en ninguna parte vio Ver Amazonas tan guapas que en ninguna parte vio Y usted verá la hermosura, el embrujo y el solero Y usted verá la hermosura y le dirá al mundo entero Como esta feria de caballo Gracias, gracias, gracias ¡Qué pelotazo! Bueno, Juan, qué pelotazo ¿Estás quedado, Juan? ¿Estás quedado que tú dirás ahora? ¿Cómo puede el gacho este bailar? Mejor que no te diga lo que yo te diría ahora No has podido bailar peor ¿Qué peor, Juan? Peor, no ha sido mal, ha sido fatal Una cosa es que a ti no te guste ¿Qué estás haciendo? Y otra cosa es que yo baile de otra forma Esto de las manzanas y además haciendo que te las comes Son de plástico, de nutrios Claro, porque me lo ha dicho Eva Me ha dicho Eva, tú bailas fin y además Y con la manzana me la come y la tiro Pero yo le he querido dar otra perspectiva más Pero yo no te he dicho que la que la... Ahí está un vídeo Para que veas tú, está un vídeo que yo lo que hablo va a... Esto es la vida A ver, vamos a ver el vídeo que ya habla A ver, a ver, a ver qué es lo que me ha dicho Pero yo te he dicho otra cosa Bueno, Rosaria, que el desafío esta semana lo consigues sí o sí Como yo me llamo Eva Ruiz Vamos, que yo te voy a ayudar todo lo posible para que Juan y medio se quede esta semana con la boca abierta A ver, unos trucos muy fáciles Yo es que no estoy en Málaga, pero tú hazme mucho caso Primero, coloca el cuerpo Encájate Tú sabes, cuerpo recto, colocado Los hombres no hacen falta que se muevan tanto Y después, escucha bien la música Siéntela Siéntela mucho Eso es súper importante Y luego, si me ocurre, a ver, el truco de la manzana El de la manzana de Eva, ¿no? El de la manzana de toda la vida de Dios Ya sabes Cojo la manzana, me la como y la tiro Pero tú gustándote mucho, Manolo Recréate en el movimiento Cojo la manzana, me la como y la tiro Cojo la manzana, me la como y la tiro Y te va a salir muy bien Estoy yo ahí para ayudarte La ha dicho tres veces ella Por tres manzanas que cojo yo Cojo la manzana, me la como y la tiro Eso es para mover las manos Tú has bailado como un ornito rinco Que tuviera ceguera Pero chiquillo He visto poca cosa No, no, no Si a ti no te gusta, pues yo tengo un plan B No, no, no Plan B, me vais a perdonar Plan B ya no Los amigos de Sarria Los amigos de Sarria No hay plan B Que tú, plan B Yo dimito, yo por mí no tengo otra oportunidad Si ella quiere ponerte el desafío Para la semana que viene Yo de luego no lo voy a poner Sí Yo no Otro, otro Eva, Eva Yo sí, le voy a poner la oportunidad Venga Que con mi madre, veo mi madre llorando Pero no es mi culpa, desde que te parió estás llorando Yo no, tú no me das oportunidades Mi madre llorando a criatura Mi madre llorando todos los días por culpa de Juan Y el de Hacienda por detrás mía también porque no pago Por eso llora mi madre Porque como lo estás haciendo, vamos a ir a Tartalego Vamos a ver Hombre, yo creo que esto Esto está bien tú, pero tú para ser paisada no podías haber puesto otra cosita Que no, que yo creo que esto lo puede hacer, ¿a que sí? Claro, claro Felicitar a gente que por su profesionalidad, capacidad, talento y simpatía ha hecho que esto funcione estupendamente Amigos de Gines, por favor Gracias Ahí está Ellos andan ahora metidos en otro nuevo proyecto Ambicioso y estupendo como siempre Daremos buena cuenta Hemos cambiado de nombre ya Amigos de Sarria Andalucía, a todo el mundo, a pasarlo bien Nos vemos la semana que viene Venga, a bailar y a tocar y a cantar Ahí está Baila, baila por lo menos A bailar y a cantar